¿Qué pasa cuando todo esto se piensa antes? Siempre se tiende a un aula que ha salido aquí, además son cosas que es todo lo que ha salido, es un aula abierta y flexible donde en un mismo espacio, aquí no lo dividen con cortinas, lo dividen con diferentes alturas, con algunas estanterías, ocurren diferentes cosas. Ay, yo tenía el mando. Yo tenía fotos anteriores, es una pena, pero esto es cómo quedó el resultado final. Entonces veis que hay luz natural a tope, aquí a la derecha por las ventanas entre la luz natural, pero luego fijaros que tiene unas cosas más domésticas, que son estas lámparas amarillas, que hay una serie de aislamiento, de partición, que es partición acústica pero no visual, que es el vidrio, al fondo veis que hay un aula, y cómo diferencian los espacios, simplemente suben ahí dos escalones, esa zona ya es una zona de biblioteca, aquí tiene estanterías, una mesita, otro tipo de asientos, y aquí se marcan unas zonas de trabajo como un poquito aisladas, un poquito separadas de esa zona de paso. Este sería otro aula, como veíamos, mobiliar adaptado, los niños mezclados, hay mesas grandes, hay una zona de taburetes como de trabajo libre, habéis hablado también de movimiento, de libertad de movimiento, cómo yo puedo circular libremente. Y quería hablaros de Rosa Botts, que no sé si la conocéis, que es una diseñadora, que ella habla que es muy importante en la escuela la diversión, la curiosidad y la inspiración, y lo que hace es utilizar el diseño como una herramienta de cambio. Os he traído algunos ejemplos, esta es su obra más famosa, bueno la primera, y realmente de ahí luego ha seguido trabajando en esa línea, que es la escuela Vitra, bueno Vitra es un sistema educativo, lo conocéis, entonces bueno, como veis era un edificio industrial bastante feote, ya existente, y entonces lo que hace es cambiarlo, totalmente hace una obra interior, de manera que el espacio y el mobiliario se adaptan al aprendizaje y no al revés, que es lo que nos ocurre ahora a nosotros. Entonces ella considera que hay estas cinco situaciones de aprendizaje, por un lado está el show-off, que es como la montaña, o sea este momento, yo aquí hablando y vosotros ahí escuchando, The Cave, que es como la cueva, el momento más de trabajo, más introspectivo, más en pequeños grupos, Campfire, que es el trabajo en equipo, donde nos reunimos, Watering Hall, que es el intercambio de ideas, como la máquina de café, donde tú te encuentras y comentas, y Laboratorio, que en realidad debería ser como movimiento. Entonces para estas diferentes situaciones ella va creando distintos espacios, entonces crea esta montaña, bueno este iceberg, que luego por dentro es la cueva, que es una especie de graderío, esta es una escuela totalmente abierta, veis aquí tenemos el graderío que ya está cumpliendo varias funciones, induce al movimiento, los niños juegan ahí, puede ser un espacio para explicar cosas, para puestas en común, para representaciones, y por dentro tiene esta cueva, este espacio, que puede ser para ver audiovisuales, o trabajar, o preparar diferentes cosas. Esta sería la zona de trabajo en equipo, con unas mesas, bueno la escuela vitra, todos los niños tienen su propio ordenador, su tablet, esta sería una zona de intercambio de experiencias, donde los niños pueden trabajar en equipo, diferentes cosas, lo que sería la máquina de café nuestra en las oficinas. Y el laboratorio, que sería un espacio completamente insonorizado, aislado y con suelo de goma, como de movimiento, de trabajar, además en estos países que también hace mucho frío, bueno pues igual no pueden salir todos los días. Esta es la planta, como veis es un espacio completamente abierto, ahí veis no hay paredes, hay algunas aulas cerradas, pero en general es un espacio pues muy abierto y muy multifuncional. Ella, que habéis hablado aquel equipo, el diseño participativo, ella y el colegio hicieron una serie de encuestas y al final se diseñaron muebles en función de las peticiones de los niños. En este caso los niños pedían estar altos, como para vigilar, pero a la vez poderse esconder. Entonces por eso tiene esta especie de parapeto, donde está este niño escondido, y es un mueble que está ahí, un mobiliario que está ahí para esto, cada uno ahí en su historia trabajando. Este otro sofá también lo diseñaron porque los niños pedían ver entre cinco una misma pantalla, o sea estar cinco niños mirando una misma pantalla. Entonces bueno, aquí solo hay dos, pero veis que podía haber otros dos a cada lado, otros dos por arriba, entonces diseñó esta especie de sofá sin multiusos. ¿Veis ahí al fondo que la pared también es de pizarra? Bueno, el diseño interior es acorde a los principios educativos de la escuela y como una herramienta educativa, que este sería como su lema. También se pidieron espacios para trabajo individual, que sería esta zona de aquí de la silla roja, aunque la realidad es que ella lo cuenta, yo la he visto, ella habla español perfecto, Rosa Boll, se la podéis buscar en YouTube y tiene un montón de conferencias, y ella cuenta que pidieron ese espacio y que la realidad es que al final no lo usa nadie solo, que se pone por parejas o en tríos ahí a trabajar. Y bueno, también son espacios que dentro de la filosofía vitra, pues lo que intentan promover es la independencia, la responsabilidad y el respeto, porque si tú vas corriendo o gritando y llegas a este espacio que están todos como calmados, automáticamente vas a bajar el tono de voz, vas a empezar a respetar al otro, entonces que el propio espacio eduque también. Cada niño tiene su, como Montessori, tiene su propia esterilla, veis que van descalzos o con zapatillas de estar por casa. Expandir el aula a las áreas de flujo de personas, lo que hablábamos antes de colonizar el patio, pues colonizar el pasillo, claro, esto es maravilloso, ¿no? A unos arquitectos se han diseñado esta especie de ropero que por el otro lado es zona de internet, en el pasillo, que es un espacio completamente olvidado en los colegios. ¿No podemos hacer eso? Bueno, pues hacemos esto, ¿no? Nos sacamos a los niños al pasillo, que eso también es una opción, y hacemos una pequeña dinámica en el pasillo, ¿no? Un trabajo de campo. Este libro, no sé si lo conocéis, Francisco Mora, ¿lo conocéis? Vale. Pues nada, es muy interesante, tiene una parte que habla de neuroarquitectura, y bueno, al final hace estos tres interrogantes, que es en qué medida los espacios educativos nos influyen, ¿no? En nuestra forma de ser y en nuestra forma de pensar, y no sé vosotros, pero si ahora recordáis el colegio, no sé con quién lo hablaba ayer, que yo me he dado cuenta ahora que mi cole tenía muchas cosas muy buenas, que en ese momento no valoraba y que las valoras ahora, ¿no? O sea, que es una formación que es muy importante en los primeros años de nuestra vida, es muy importante el entorno en el que estamos, ¿no? Luego, bueno, cómo la arquitectura se debe acoplar o asociar a nuestro proceso cognitivo, que es lo que intenta demostrar Francisco Mora y la neuroarquitectura, ¿no? Y todos los estudios al respecto. Y luego, ¿hasta qué punto el vivir lejos de la naturaleza no nos altera, no? ¿Sabéis? ¿Habéis oído hablar del déficit de naturaleza? Bueno, pues es muy importante la relación con el exterior, siempre sale en los talleres, ver naturaleza o traer plantas al aula o salir fuera, el tener vistas, poder salir al patio, ¿no? Este es un ejemplo de una escuela que tiene mucho en cuenta la naturaleza, porque no os creáis que está mal hecha, es que a posta han hecho que se creen charcos cuando llueve, para que los niños puedan jugar, ¿no? Entonces sería un ejemplo de cómo intentar integrar la naturaleza en un entorno que quizá no es demasiado natural, que es un entorno urbano en el que no tengo oportunidad, ¿no? Una manera de relacionar con qué ocurre en el exterior. Lo que os decía, en una academia de neurociencias, ahí tenéis la web, anfarch.org, ¿vale? Academia de neurociencias para el estudio de la arquitectura en Estados Unidos. O sea, son arquitectos y neurocientíficos que están pensando nuevas maneras de construir que favorezcan el aprendizaje, ¿no? Y ellos han llegado a la conclusión, que es obvia, que debemos sentirnos bien mientras aprendemos. Lo hemos hablado un montón, lo habéis discutido. Tenemos que haber dormido, tenemos que estar descansados, ¿no? Tenemos que haber comido, ¿no? Quizá no demasiado, porque entonces tenemos demasiado sueño. Esas cosas, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿no? El rendimiento mental se deteriora si no nos sentimos a gusto, obvio, si hay estímulos demasiados que nos distraen, o si las condiciones no son las adecuadas. O sea, parece como de perogrullo, pero es que hay que pararse a pensarlo, ¿no? Para hacer alguna determinada tarea yo necesito unas determinadas cosas. Y luego, estos dos, Chepi y Zini, escribieron un libro basado en los conceptos claves de Reggio Emilia, con una serie de conclusiones sobre los espacios de aprendizaje, ¿no? Que son que debe ser un lugar sereno, amable, habitable, un ambiente rico y complejo, todo eso ha salido hoy aquí, un ambiente híbrido, o sea, la posibilidad de trabajar en equipo individual, ahí veis, ¿no?, diferentes actividades, hay unos niños ahí dentro, pero están conectados visualmente, ahí hay un niño con un grifo al fondo, con la profesora, que parece que tiene unas plantitas, aquí hay otros, o sea, ese tipo de cosas que en infantil existen bastante, pero luego se van perdiendo, ¿no? Un espacio polisensorial, alguien hablaba de texturas, ¿no?, me parece, aquel equipo, ¿no?, de una zona polisensorial de experiencia, descubrimiento e investigación a través del cuerpo, ¿no? Fijaros este espacio, que probablemente sea el acceso a la escuela, como es, ¿no? Ya está induciendo al juego, ¿no?, un ambiente que sea mutable, manipulable, transformable, un espacio narrativo que permita documentar, pero que no se convierta en una exposición, sino más bien una cosa como sugerente, y que las relaciones son las que dan forma e identidad al espacio, ¿no?, implicar a los estudiantes en su configuración, también hemos hablado, ¿no?, aquel equipo ha hablado de participar, que los propios niños sean los que diseñen su espacio, ¿no?, que es muy importante porque, además, es como las participaciones urbanas, ¿no?, en la ciudad, cuando toda la comunidad o todos los ciudadanos se implican en la construcción de algo, lo respetan y lo cuidan y lo sienten como suyo, con lo cual eso es muy importante, ese tipo de trabajos con los niños en clase, que ellos sientan que el aula es suya, que es su segunda casa y que está como ellos quieren que estéis. Esto es un estudio, ¿no?, que demuestra en la Universidad de Salford que los espacios pedagógicos en los que se ha tenido en cuenta el diseño mejoran un 25% el aprendizaje, o sea, esto está demostrado. Con lo cual, bueno, nosotros igual no podemos hacer arquitectura ahora mismo, pero podemos contribuir con toda esta serie de medidas, de ideas que han salido hoy a mejorar ese diseño, ¿no?, del espacio. Entonces, esto os quería contar un poco, nosotros hacemos estos talleres que surgieron en el colegio SEC para docentes de todos los niveles educativos, es como os decía, un taller de 5 horas prácticamente con 15 personas en los que utilizamos diferentes metodologías. Una de ellas es Lego Sirius Play, que no sé si lo conocéis, bueno, es una metodología de Lego con la que trabajamos, justo todo esto que hemos trabajado hoy lo hacemos también en el taller, lo que pasa es que ha sido como muy express, ¿no?, pero sacar las necesidades del aula, ¿no? Ahí veis todo lo que ha salido, todo el proceso de Design Thinking, ahí veis las categorías, todas las ideas que han salido de todos los profesores y después, bueno, pues hacemos un prototipado en aula en el que, bueno, se comparte un poco todo lo que hemos realizado, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, como cierre hoy del curso, que seáis conscientes de que hoy hemos vivido muchas situaciones diferentes de aprendizaje. O sea, hemos estado primero escuchando, empapándonos de Montessori, de Frevel, tomando referencias, cada uno apuntando. Después habéis hecho un trabajo individual de cada uno que ha estado escribiendo en sus postes y sus ideas. Después habéis hecho un trabajo en equipo. Después se ha hecho un trabajo en exposición, ¿no? O sea, hemos pasado por diferentes fases del aprendizaje, para cada una hemos tenido unas necesidades distintas, ¿no? Hemos cambiado las sillas, hemos movido, hemos hablado con compañeros, todo eso ocurre permanentemente, ¿no?, cuando aprendemos. Entonces, bueno, yo creo que como final me encanta esta diapositiva, ¿no?, que esto es un centro cultural en Japón, que es un aula, como que al final nosotros debemos modelar, ¿no?, el espacio, y que el espacio se adapte a nuestras necesidades, y no que nosotros demos la clase como nos impone el espacio, ¿vale? Muchas gracias. Os he dejado mi correo, si tenéis dudas, bueno, esto es la página web, lo de abajo es Twitter, si tenéis dudas o necesitáis algo, me podéis escribir tranquilamente y me decís, oye, que estuve en el curso de tal, porque si no me voy a acordar. Y bueno, otra cosa que se iba a decir, en Pinterest hay un tablero de chiquitectos que se llama Scholar Architecture. Entonces, muchas, bueno, muchas y más fotos de las que están en la presentación de hoy están ahí, pues si las queréis utilizar para inspiraros. También hay otra carpeta de otro tablero de libros, donde también están referenciados estos libros, ¿vale? Entonces, cualquier cosa me podéis escribir tranquilamente. Architecture. Sí, o sea, arquitectura escolar. Dime. ¿Cómo te llamas? A ver, Estíbales, quiero hacer una reflexión. Yo quería hacer una reflexión de esto, porque me parece genial y maravilloso. Y, bueno, a veces estás en el blog o por la lista, pero yo creo que también es necesario, y no sé si hasta qué punto se está teniendo cuenta, o si tiene mucho cuenta, que no se ha nombrado, que queremos una escuela para todos, que queremos una escuela inclusiva, donde la necesidad, la participación y el aprendizaje sea posible. Y muchos de estos espacios que se están viendo son muy creativos y son maravillosos para muchos niños, pero es una barrera muy importante para los niños. Es cierto. Y eso también hay que tener la razón. Sí, sí, tienes toda la razón. No, de hecho, por ejemplo, lo de las escuelas en barracones que enseñaron ayer arquitecturas, sí que es verdad que aquí no hay ejemplos de ese tipo, pero hay muchas escuelas muy punteras, escuelas públicas. El otro día leía un artículo sobre una escuela, El Espinillo, que creo que está en las afueras de Madrid, que era una escuela súper problemática, con unos índices de violencia brutales y a base de los profesores han cambiado la escuela. Es cierto, es muy importante, una escuela inclusiva. Sí, sí. Vale. Y el espacio es que también... Condiciona mucho. Condiciona mucho. Sí, sí, muchísimo. Estas trampas, estas escaleras, este tipo de cosas. Yo quiero que esté mi con línea, no fuera así, ya no fuera... Sí, sí. ¿Sóme lo apunto para hacer la presentación próxima con... Pues... Muchas gracias. Estaría bien también. ¿Alguien más quiere comentar algo? Os lleváis un montón de ideas, ¿no? Sí, sí. Con ganas para... Dime. A mí me... Bueno, tenemos una compañera que venimos de la comunidad valenciana y lo que ha pasado aquí con el tema de los colegios ha sido con el jugador de guardia, no sé si lo sabéis. No. ¿Qué ha pasado? Se les tiró barracones, se les faltó... Bueno, se hicieron negocios de tantos políticos que han cumplido la educación y bueno, pues muchos de los colegios, su colegio y colegio tienen barracones. Los nuevos, ¿por qué le parecen que sean ejercicios, pero en realidad son barracones? Son barracones, son de mesa. O sea, se les llevó el dinero que iba a los colegios... O sea, la Fórmula 1, la República de Castellón, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues muy difícil. Entonces, ahora ha cambiado el gobierno, entonces está empezando un poco a movilizar, ¿no? Y a cambio, a Tricolet, por ejemplo, que tiene seis aulas en barracones, no tenemos biblioteca, no tenemos nada, no tenemos gimnasio, nada, porque el polio se acabó pequeño y digital. Hace cosa de 15 días, les vino un tipo de arquitectos, yo soy un equipo directivo, y vino a reunirse con nosotros para empezar ya a movilizar el tema de la construcción del nuevo centro. Entonces, yo les dije muchas ideas que también me hubiera gustado, pues con el fundamental, no sé qué, y la palabra de los clientes pues el proyecto es lo que es que se va a modificar. Entonces, te quedas como, bueno, pues. Más vale lo que creímos, pero que tenemos todo, todo lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Sí. Pero ahí se va a pasar, que es que el equipo es esto, yo estaba hablando de una compañera del cole, y le digo, es que fliparían, lo que podríamos hacer allí, porque tenemos terreno, y no tendrías la función de hacerlo, porque ya, pues nada, vienen ahí, malamente, y luego, en lo que supone, muchísimos colegios de la comunidad malenciana, muchísimos tienen barracones, y bueno, a mí el tema de arquitectura es nefasto, y se ha hecho un juego, me ha dado mucha pena, mucha pena, y lo sufrimos, a ver, claro. Bueno, yo creo que poco a poco, con nuestro pequeño granito de arena, como dice la frase esta de Galeano, de mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños, puede cambiar el mundo, creo que puede ser un poco nuestro lema, porque es verdad que muchas veces encontramos con instituciones, o con cosas que no podemos cambiar, el diseño está cerrado, no se puede cambiar, pues fatal, pero claro, tendrías que hacer un proceso de participación, identificar a toda la comunidad educativa, y no todo el mundo está dispuesto, entonces, bueno, yo creo que desde nuestro pequeño espacio, podemos intentar cambiar esto, y que nuestros alumnos y alumnas estén mejor, y nosotros también estemos mejor, y es un poco la intención de, si no podemos luchar contra el grande, pues vamos a hacer cosas pequeñas entre todos, es un poco la idea. Última pregunta, que ya estamos en el tiempo de eso. La homologación de movilidad, y aquí estamos hablando mucho de introducir, de los reciclados, materiales que, ya, la normativa, la normativa, estamos sometidos a una normativa, y yo soy de hacer, los han sido perseguidos, para hacer parte de un movimiento. Si conocéis a Carmen Mellice y José Antonio Marina, y a Carmen Mellice siempre montan sus conferencias, que lo que consiste es, el saltarse a la normativa y leer el inspector, todo está maravilloso, ¿no? Claro, claro. No, pero bueno, un cojín, un cojín, una alfobra. ¿Qué hacemos? No quiero cambiar, pero con unas limitaciones. Bueno, yo creo que hay un poco de trabajo un poco en equipo entre los profesores con la dirección y poco a poco ir haciendo como fuerza, ir haciendo fuerte en las ideas e intentar ir cambiando como a poco. Es verdad que a nivel administrativo hay muchas barreras igual que a nivel normativo también de arquitectura que te limitan Bueno, seguimos con el descanso comentando si os parece todo Muchas gracias a todos Gracias